Y demás cosas de fondo No puedo hacer nada con eso Y el móvil que se suicida Vale Vale, ya se ha publicado esto Macho Voy a cerrar la ventana Si se me va a poner a chillar Yo no puedo hacer nada Vale A ver, todos... Todo guay Todo bien Todo perfecto Sí Vale Pues perfecto Eh... What? Oh no Me queda nada y menos Para subir Eh... De nivel Lo que voy a hacer básicamente Es ir al principio Que ahí hay gente siempre para matar Y con esos hilos que me encuentre después Yo creo que subo... Vale, por aquí Subo a nivel Vaya, creo que en esta parte justamente no hay enemigos Oh sí Creo que no No está sonando, ¿no? Bueno, pues nada Por aquí mismamente no hay nadie Que se quiera liar a hostias conmigo Solo una persona Con eso me vale No Parece que no ¿Dónde mierda estoy yendo? Por cierto A ver... No Bueno, vale Ok, bueno, un poquito más de farmeo No mucho, pero bueno ¿Por qué no puedo formar... O sea, si me quito, por ejemplo, a Petrus Porque no puedo... Bueno, vale Lo que sí que voy a hacer Es mirarme Eh... ¿Por qué no puedo formar? No 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 Vale Me pone aquí de activar algo Ah, bueno, no Esto es un viaje Bueno, mira Es que no quiero reiniciar eso, tío Nada más el rollito No 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 Me parece muy raro no encontrarme ningún bicho ni en general nada, tío. ¿Qué tal? Qué trocito de mierda, va a aparecer alguno. Tío, qué raro. Sí, combate. ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no, que no, que no. Que necesito... Necesito matar a alguien o algo, tío. ¿Se buguea el sonido del juego o qué, tío? Como suena pelea y de repente no hay nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiempo... Ya, 22 horas. Bien. Creo que voy por la noche. O cercana a la noche cuando llegue al sitio. ¿Cuáles sonidos? Muy bien. No, ya, no. No, ya, ya. Tiempo aquí. Vale, por favor, gracias. Va a dormir hasta la noche. Porque en la noche aparece muchísimo cabrón. Y humano. Hola, amigues. ¿Qué tal, lanas? Sí, la verdad es que esta misión creo que ya no la puedo hacer. Entre fantasmas es un buen nombre para las misiones de Kurt ahora mismo. Vamos. Gracias. 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 Aquí te hallas. Chubre nivel. Con estos no, pero con los siguientes sí. Aquí hay un campamento. O sea, puedo esperar un día entero y volver para farmear. Si hiciese falta. Con que mate uno creo que subo nivel. Es que los humanos dan muchísima más experiencia, tío. No, 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 no. No, no, no. Ve, no veo el 21. Bueno. Vale. Y ya puedo hacer la misión principal. No, pero sí que es cierto. O sea. Con los humanos se consiguen muchísimo, tío. Muchísima experiencia. Muchísima experiencia. Y son literalmente los más fáciles de matar, ¿sabes? O sea. No, no lo entiendo. No, no. 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 Vale Ah, que por cierto Ya he mirado Que quiero hacerme las misiones de si ahora Así que me he mirado Lo que hay que hacer Es como te he dicho yo A base de principales Perdón, perdón Vale Lo veo un cagao Toda la noche Allá arriba En teoría Ahora no me tienen que poner ninguna pega Para poder repararlo En teoría ¿Cómo? Ya me estoy pasando, ¿no? ¿Quién? Vale Me gusta el nuevo arma Hace daño aunque tenga mucho escudo Vale Vamos a ver Vamos a ver Estas chimes son de nuevo en orden de trabajo. No es sorprendente que estas chimes no hacen sonido. Están demasiado bajos y no pueden encontrar el viento. Ahora, con las chimes en el lugar correcto, deberían sonar como supuestamente son. Tres... Estas chimes son de nuevo en orden de trabajo. Y aquí suena combate. ¿Cuántas...? Vale, lo puedo matar así. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah... Estas chimes son simplemente estancadas. Necesito estancarlas sin estancarlas. Ahí. Todo está en orden. Se acercará cuando el viento se cae en las hojas. Vale. Pues en teoría ya está. Ya, ¿no? Ya he ayudado a estacante. Bien. 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 Que poco me gusta la noche este juego, tío Mola porque es muy oscura, pero... Hostia Hay puntos medios, tío No le quiero poner iluminación por el simple hecho De que luego cuando se hace de día No sé, un cagao de día, ¿sabes? Eso, no ves por la noche o no ves por el día Me pica la nariz, vale Dios, en verdad está lejos de cojones, tío Ahí va a decir ¡Oh, una hoguera! Sí, claro Ya la tengo hecha No me jodas, tío Ahora Hola, buenas tardes Bueno, ahora, renaixi ¿Puedes reparar nuestras bellas para el hunt? Sí, están funcionando Estás muy sorprendente Pero debería haber sabido que como un alma No, eres diferente de los otros Ahora, creo que tus palabras serán verdades Cuando dices que no deseas desearle a Artyrna Tienes que encontrarla a Artyrna Tienes que encontrarla a Artyrna Yo le diré que tus intenciones son arduas Ahí es donde estaba Al principio ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde era? ¿Esa puede ser? No Hay una que es donde he reaparecido Y me he dicho ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Un normal? Más o menos ¿Ves? Aquí Es el lugar de la tierra de Artyrna Es el lugar de Artyrna Muy bien Voy a ir a mi camino Y los que llegan, son rápidamente detenidos. ¿Sabes dónde encontrarme la Madre de Wisdom? ¿Eterna Hachkadaktas? No me interesa. No está aquí. ¿Sabes dónde encontrarme la gente? Usted obtiene la confianza de la gente aquí, ayudando a Qadir y preparando el camino de la lucha. Supongo que podría decirle a dónde encontrarla, pero... ¿Qué es lo que pasa? Te parece preocupado. Sí, sí. Perdí mi espalda secreta, y me preocupo el malo de mi espalda espalda. Quizás podría ayudarte a ti, si me dices un poco más. Es una espalda secreta que mi espalda me pidió estudiar y meditar. Yo lo tenía conmigo cuando iba a ir al río, pero estaba atrapado. Por supuesto, los animales me dejaron sola en el final, pero me dejé el espalda en mi espalda. Yo me encantaría ir a buscarla, pero estoy solo en la ciudad, esperando por la Tierna Hachkadaktas. ¿Entendido? ¿Tienes reparaciones de la Tierna Hachkadaktas? No puedo ir a este momento. Entendido. Voy a mirar al río y ver si puedo encontrarla. Gracias, Relaise. Tierna Hachkadaktas. El Espalda Hachkadaktas. Seguro en el bosque. Siempre va a ir a meditar. ¿Y dónde puedo encontrar este bosque? Al océano de la ciudad, al corazón de las bosques. ¿Dónde has perdido el espalda? Al océano de la ciudad, cerca del río. Esa es la que lo dejé cuando los animales malos vinieron y me llevaron. Me dejaron. Gracias. Voy a ver si puedo encontrarla. Tengo que ir. Agarró. Te argue. La Palificación. El Espalda. Hay algunos que puedo matar directamente así No sé si depende de algo Pica Vale Toma Les caigo de puta madre a los insulares en verdad Pero tienen toda la pinta de que es por aquí O no No sé por la derecha A lo mejor Ah pues no ¿Ves? Es perfecto En el árbol gigante Me lo esperaba Es que mono Tú no eres tan mono No eres bienvenido aquí en el árbol gigante Me lo esperaba 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 Mi nombre es Desardé Me soy un legate De la congregación de los mercados Mev La hija de Morrigan La hija de Caldwin ¿Qué es un legate? ¿Y qué podría querer de mí? Me soy un emisor Un representante de mi nación Me he llegado a hablar con ti De una cura ¿De qué cura te hablas? ¿No te muestras de enfermedad? No No Pero en nuestro continente Muchos personas Están morando de una terrible Plague Nos llamamos la enfermedad De Malacor Y nadie de nuestros médicos Pueden curar a nadie Seguimos de alguna de tus personas De una cura Que es tan poderosa Que puede curar A casi cualquier cosa ¿Vas? ¿Vas? Mi hijo Es claro Esta mujer No tiene la intención De ayudarnos As for this Miraculous remedy Allow me to cast doubt On its very existence The only true miracles Come from the Enlightened You come here All the way Into my haven To deafen me With your teachings Of holy miracles I apologize I apologize That is not the purpose Of our visit To cure On the other hand I ask you to forgive These foreigners They do not know Our customs But their intentions Are peaceful They seek a remedy To heal their people With conviction And what is the denegad Of our people Doing with these invaders What do you seek In their company Understanding Tierna And to learn For the good Of our people You truly think I will not be used Like some puppet I will not be used I will not be used I will not be used Handled over I will not be used I will not be used I will not be used Muérete, coño Vale, ¿y estos quedan? La primera vez que puedo matarlos Dan literalmente lo mismo Vale Interesa ¿Puedo irme sin matarlos? No ¿Puedo irme a lo mejor? ¿Puedo irme a lo mejor? Tiene que quedar a alguien No Vale Quedaba uno pero atrás ¿Puedo irme a lo mejor? ¿Puedo irme a lo mejor? ¿Puedo irme a lo mejor? ¿Puedo irme a algo? ¿Saltaba este camino? Quieres que no solo alguien que tomes. Usted es correcta de creer que el... ...estele... ...está conectado a la entrada. Tienes que hacer una oficina. En general, tendrás un árbol... ...de una planta particular, elegido por la Donaica, que cerra la grota. ¿Cómo saber qué árbol tendrás? ¿Y dónde encontraríamos? La mejor manera es preguntar a alguien, quien ya ha pasado el pasaje. Hay una buena oportunidad de que Boblindyck... ...ya lo ha llevado con su maestra y nos ayudará. Gracias, Siora. Tu sabidura ha sido una gran ayuda para nosotros. ¿Estas capaz de encontrar a los Tiarna Haag? Sí. Pero a mi grave desesperación, ...la huyó antes de que pudiera expulsar mis argumentos. Muchos estrenadores han tratado de capturar a ella muchas veces. Ella debe haber decidido que eres uno de ellos. ... 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 normalito vale, por aquí el autoguardado funciona raro de cojones, tío bajas y subes y se guarda pero luego, estás combatiendo, terminas el combate y no se guarda os sobreentiendo que es el autoguardado lo que hay abajo derecha de vez en cuando me va a tocar luchar con mucho gigante aquí por lo que entiendo este lugar debe ser algún tipo de shrine dedicado a los demonios con los gritos de esta esfera si el autoguente de luminos pudiera ver esto sea respetable estamos en una pasada sagrada que es para iniciar y meditario No llegamos a defiar este lugar, y nos hacemos bien para acelerar. Los Tionahak Kedaktes son bastante el primer comienzo. Los Tionahak Kedaktes son bastante el primer comienzo. Vale. Se decía yo, digo, no me van a atacar. Cuyo, me asusta. ...... There's a cousin here. The tiernaak Kedaktes should achcznie. She must have jumped over it. I'm sure we can jump over it too. ¡Gracias! A ver, supongo que esa era falsa. Quiero pensar. Vale, por aquí. Suena un gordo, creo, ¿eh? O bueno, suena algo. Algo que posiblemente no quiere enfrentarme. No tengo muy claro a dónde mierda estoy yendo, sinceramente. No tengo muy claro a dónde mierda estoy yendo. Sinceramente. No tengo nada. Espero que no se escondiera en este bosque. A encontrarla aquí sería bastante preocupante. Este es un antiguo y hermoso. Un lugar poderoso. Debe haber otra idea. Debemos ser cuidadosos. Hombre, en teoría... Tengo nivel... ya. Para enfrentarme a un bicho de esos. Pero... no sé, ¿eh? Sí, de hecho se nota muchísimo que aquí va a haber un combate contra... Contra... Contra un gordo. Buah, se nota muchísimo. Eh... Aquí, ¿qué puedo hacer? Para... Ahora... Para... Para... ... Dos... 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 ¡Volta! Y... Dos... 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 Un... Dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Creo que estoy suficiente cheto ya. ¿Cómo? 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Capture a los Sinol Menohi y torturelos, huir de ellos, poner las cosas en sus venas. Los que escaparan están en una agonía, que nuestra preocupación y la humedad no es suficiente para los hombres. Por eso me ha hecho este remedio. No para tu malicor. Mi gente nunca ha caído a la enfermedad de esta enfermedad. ¿Cómo puedes ser así? Quizás es tu enorme resistencia que protege a ti de esta enfermedad. Quizás. Enonmil Frichtiman protege a todos nosotros. Enonmil Frichtiman? Dios de mil faces en tu pueblo. El uno y muchos que protege a nosotros y nuestra isla. Ellos y nosotros son tiempos y abiertos. Como ellos son tiempos y abiertos a ti, su generación a nuestros pueblos es infinita. Pero los asuntos de la Reinaicía enrabanse. Pero, después de todo, quizás tu malicor es su enemigo. Es probable. Esto es extraño. Los dos truques que seguimos nos llevaron a la misma nombre. Enonmil Frichtiman. Enonmil Frichtiman. Dios de mil faces. Pero no creo que es el origen de tu enfermedad. Él nos protege. Él nos guarda. Es probable. Es probable. Él nos guarda. 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 Ah, vale, sí No tengo punto de esto todavía Vale Te voy a contar lo que voy a hacer Creo Bueno, creo no Voy a ponerme en forzar Ahora Y después voy A ponerme el carisma Dos puntos Seguidos Porque así tengo carisma tres Y forzar cerraduras Cerraduras tres También Y luego subirme Intuición al tres también Un punto de atributo ¿Dónde? Vale, aquí Esto de aquí abajo Queda ¿Vale? No 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 Me gusta nada la noche, tío Te lo juro Y encima creo que vamos a llegar a la... Bueno, no va a pasar nada porque... Porque lo tengo literalmente al lado, ¿sabes? O sea, es puerta con puerta Pero... ¡Puf! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro primo seguirá vivo Está todo hecho como muy mierda, ¿no? O esto ya estaba así Estaba tan hecho mierda ¿Puf! 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 en gran dolor. Esta enfermedad es horrible, crez en mí. Ahora entiendo lo que tu madre pasó. Pero no has llegado a escuchar mis compuestos. Habla, me dará algo más para preguntar. Permítame presentar a Aphra, un emisario de la Alianza de la Briga. Ella es un inminente naturalista que estudia la flora local en un esfuerzo de encontrar una remédia. Sua Excellencia, es un gran honor. Estás parte de la expedición de Governa Burren, si lo entiendo correctamente, ¿no? ¿No? Sí. Y nuestra investigación habría frutas si no hubiera sido tan brutalmente interrumpida. Solo imagino. Sin embargo, tú eres más bienvenido. Su gran aprendizaje seguramente se provee útil. Te imploro, mi querido cousin, continúe. Estamos dispuestos a escuchar tus notícias. Quiero informarles de nuestro progreso en el intento de descubrir una cura. Como te advirtió, yo seguí las leyes compartidas de nuestras alianzas, ninguna de las que vinieron a cualquier lugar. Sin embargo, ambos apuntaron en la misma dirección, hacia un tipo de Dios que los nativos worshipan. Ellos llamaban a él, Enonmil Fruchteme, el Dios de Haciendo muchos ojos. Él es muy poderoso y protege la isla. ¿Cómo puedes asegurar que no es algún tipo de mito? Incluso una superstición. Yo lo vi con mis ojos, que se convirtió durante un ritual. Es posible que el Malachor es la expresión de su venganza. Estás llamando al secreto que nos despegamos. El todo el continente está pagando hoy por las errores de nuestros padres. Es una perspectiva maravillosa. Pero si es verdadero, él también debería ayudarnos a curar. Catezac, mi amigo. Víjame a Flint, escuchando ese nombre. Estás conocido con esto. Todos los de los Dioses conocen a él. Incluso en su cuerpo. Él es querido Frutti. Es con él que hacemos nuestro bonde. Pero nos podríamos sorprendernos de que él es de origen de tus personas. Él es generoso y solo le haces con un ataque y despegada. Me siento que eso es exactamente lo que hicimos. Cousin, sé que te he preguntado mucho, pero no tengo una opción. Tienes que ir y encontrar a esta magia. No voy a sobrevivir mucho tiempo. Agradezco a él. Agradezco a él todo lo que quiere, pero tenemos que tener este remedio. Yo necesito. Yo voy a hacer todo mi poder, Constantine, te lo prometo. Pero necesito encontrar un camino para comunicarlo. Yo ya estaba sentado a luchar contra un guardián bajo ese pretexto, y eso casi me mató. Hay un camino. Un camino tan sagrado que incluso nosotros, Donnegada, no podemos usarlo. Enonmiel Frichtim decides. Es no yo quien juega tus intenciones. Por favor. No. 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 Tengo unos cambios de luz muy raros Si no me atacan, no ataco Vaya Vale Eje, que se me olvida uno Vale Cinco horas más tarde Gracias Vale Por aquí Vale Me pica el brazo ¿Cómo? Ah, hola Easy peasy lemon squeezy Tu, 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 tu Vale ¿Qué puedo hacer aquí? Ah, vale Que hay aquí unos angos Ah, estos son fáciles Vale Por aquí Por aquí Tengo un poco vuestra presencia Sinceramente Pero meh Joder No me hace mucha gracia que sea de noche No podría hacer que se haga de día No podría hacer que se haga de día, ¿no? Por casualidad Las puertas del corazón Las puertas del corazón No, 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 no Aquí es cuando se va notando ya el nivel Podré Podré No te voy a engañar No tengo muy claro por dónde estoy yendo Para Que No te voy a engañar No te voy a engañar No te voy a engañar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Hola, buenas. Gracias por ver el video. Here is the seal of the Dinegad Katissach of the village of Wenxiavier. And so you are a trusted friend of the great healer. He must see your true face and find it worthy. Enter. You are welcome. Vale. What brings you here? I seek a remedy. My cousin, as well as many other people on our island, suffer from a terrible sickness. We think that only Enon Miel Frictaman can help us find a cure. Really? And Katissach sent you to see me? He told me that the only way to meet with your God was to come and see you. You would judge our worthiness. Judge your intentions? Yes, that I can do. But even if I should do this, you would have many trials to pass. For the path you seek to follow has only been tread but a very few times. And you are the first Renaixiav to set foot upon you. We must begin where everything begins. There is a trial. The trial of water. It will show us the reflection of your soul. What must I do? You must go to a cavern and tell me what you see on the seal you will find deep in its center. And this cavern is guarded, I suppose. That is true. But the simplest solution is not always the best. It is a path with many flaws. I hope you will prove that you understand the spirit of our people and our island. Go now. Show us your true face. And return pure of the waters of the cavern. I must leave. Goodbye. What I will say. There it is. I have to ask you for another favor. I am listening, Siora. Do you remember the Molyne Shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions, because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these renaikse better than I do. Will you investigate this matter with me? I cannot go there now, but we will talk about it again. Anything else? I must pass the trial of water. Do you know anything about it? I have heard it talked about. It is a trial that all must pass if they wish to become the High King. One says that the trial reveals the true personality of those who pass it. My mother passed it during the last election, but it was Binbar that was elected in the end. Did she tell you about it? A little, but it is a secret trial. It is important that you give your whole heart to it. I know that you must choose your path in your way. Combat is not necessarily the best response, even if it allows you to get where you are going. If you are confronted with animals, remind yourself that they must feed. And there are ways of altering food to make those who eat it fall into a deep and peaceful sleep. Is that an idea that your mother used? It's clever. Thank you. Anything else? I must leave you. See you later. Hmm... Hmm... Vale. Entonces I was asked to pass the trial of water What do you know about it? I have never asked Only those who must reveal their soul What is part? The high kings and queens It is a tremendous honor Given to you, Renai Singh Do you have any advice to give me? I only know that the trial can be passed in many ways And your choice will reveal the makings of your soul One way is through strength The other by rules and heart But I know no more than this The trials are in secret Anything else? Nothing else, thank you I need to leave Good love And do not lose yourself in your own reflection Es que sinceramente Por como estoy haciendo la historia Tendría que Que entrar a machete Pero Creo Que Voy a intentar hacerlo en sigilo O bueno, en supuesto sigilo Ya me entiendes Siora Do you know anything about the trial that awaits us inside? My mother passed it during the last election But it was Vimbar that was elected in the end Did she tell you about it? A little But it is a secret trial It is important that you give your whole heart to me I know that you must choose your path in Norway Combat is not necessarily the best response Even if it allows you If you are confident And there are Any time about it I I I I I I I ¡Suscríbete! No tengo soníferos Mierda No quería hacerlo así Bueno, quizá podría haber utilizado... Claro La esta de neblina ¿Verdad? 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 La luz no nos ayudará. Estabas a caer y tuviste esta llave limpia. El agua en la basina dijo a ti. ¿No? Sí. Exactamente como el árbol de la luz. Yo era algo diferente por un breve momento. Dime. Visions como estas son guías. Una clave para el cielo. Estaba flotando, llevado por el viento. Alto. Frío. Sangre. Venas. Vueltas. Sol. Suelo. Burbuja. No voy a dar con ninguna, tío. No tengo ninguna de agua. Ahí es parece una bolja. Siento... Esta cuadra parece como un infa. El cuadra de esta caja me hace pensar en fuego. En esta caja está mirando la luz. Esta caja tiene la imagen de un terreno. Esta caja está cerrada y estuida. Pero creo que debería invitar la muerte. Pues yo lo siento Me va a fiar de ti, ¿eh? ¿Nieve? Cuando dice nieve, ¿te refieres a hielo? No Con perdón Con perdón Vale, aquí está Viento Hielo Sol Agua Vale 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 No me fío mucho, ¿eh? Voy. Coño, si podía haber herido por aquí. Bueno, yo por si acaso he hecho las dos cosas. Gracias. 54 Sulkers, joder. Bien, bien, mola, mola. No lo ha pasado bien, pero tampoco lo ha pasado mal, ¿sabes? Es la prueba del agua. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No pasa nada. No. 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 La prueba del agua Vale, ahora quiero Hacer la misión así, Hacer la misión así I want to understand the story about the promise me to the priests I am certain you understand that and I say better than I do Will you investigate this matter with me? Of course, let's go Un día 12 horas Vamos que voy a llegar por la noche O estaba anocheciendo y entonces se ha hecho por la mañana Un día 12 horas 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 Sí Pero No es la mejor Las cosas como son Supuestamente habían bichote estos en la cueva No los he visto Vale O al menos el tío decía Que Que los había sorteado Ah bueno sí claro A lo mejor cuando subí Cuando subí En plan por Por uno de estos Es lo que hice Quizás Vale La piedra está rota Aquí está la piedra que buscábamos La piedra está rotada No podemos no más descifrar estos símbolos Es raro, ¿verdad? La piedra está rota La piedra está rota Vale 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 Bueno ya que estoy voy a farmear A todos estos Pero es que se gana muchísima experiencia tío Yo soy casi nivel 23 No 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 vale por aquí a la derecha si a esos no me interesan aquí hay dormidos ah no están dormidos o si 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 están dormidos a por aquí se me está haciendo de noche no me gusta la noche vale hola no 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 soy un experto, pero algo me dice Que aquí ha pasado algo No hay nada 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 Sí, eso sí que sí. De hecho, no sé si en el primero quedan, pero si en el primero quedan iré y lo cogeré yo también. ¿Te han comentado algo sobre lo que compré? ¿Y cómo hago un ticket si no puedo entrar en el disco, Ranas? Sí. Gracias. 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 Bajo los putos pantalones. Y me come la puta polla. ¿Vale, Anas? Me come la puta polla todo el puto staff. ¡Hala! Le denden por culo al puto juego y al puto Serbia a su puta madre. Enactivís. Uy, algún momento. No, no, no. No, no. No, no. Hato. Notos tu. T-re Phaseona. No. identified person mi pare друг a few mor ranja. Valever. el mal y el doné guard de la gigador. Estás muy extraño para renaixar. ¿Quién eres? Mi nombre es Desardé. Soy el legate de la congregación de los mercados. ¿Tienes un lúguérblao? No sabía que hubiera un almanawi entre ellos. Ellos no pueden ser tan diferente de nosotros, después de todo. ¿Qué te trae aquí, un almanawi? Estamos buscando Karadek, el guardián de promesas. ¿Quién regresó a tu hogar? Él regresó y luego se quedó. No podemos volver a la gente. ¿Tienes un exilio? ¿Por qué? Él es el que quedó. Él no se acuerda con nuestra posición en la renaixar. Él pensó que deberíamos estar luchando con ellos. Lleguando ellos de nuevo al mar. Por eso él se acuerda a la Gaiasrat. Y hoy no quería que él regresara, si era que él le llevara con él. ¿Tienes un poco de dónde hubiera ido? Él se preocupó a alguien o algo. Y él quería huir. Él debería haber quedado por las montañas, del sur de aquí. Él conoce el área bien. ¿Hay algo más? Quiero dejarme. Adiós, Dukas. Qua awolomse. Me cago a la puta, tío. ¿Por qué tengo que ir tan puto lejos todo el puto rato, tío? ¿Puedes venir y ver? ¿Puedes venir y ver? ¿Puedes venir y ver? ¿Puedes venir y ver? Pero para responder a tu pregunta, sí. Yo soy el legate de la congregación. ¿Es el legate de la Renaixar? ¿Es el legate de la Renaixar? ¿Por qué? 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 Más me vale. 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 Yo estoy de mala hostia. Yo estoy de puta mala hostia. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se hace con estos estrenadores? Estos estrenadores son mis amigos, Karadeg. Se puede hablar en frente de ellos sin miedo. ¿Qué quieres? Me diga sobre tu papel como Keeper de Promises. ¿Qué consiste en lo que se consiste? En cuanto a esta, muchas palabras deben ser libre y capaz de fluir como un perdedor. Pero algunas palabras deben salvarte a los que utteran. Así que se llama a los Keepers de Promises. Los que quieren ser uno deben ganar la confianza de la Donaigada y prove su sabiduría. Entonces nos enseñan las palabras de Cristo. Y cuando alguien quiere cerrar una promesa, nos ofrecemos esos palabras. Así que eres un tipo de clérigo. Gracias, Karadeg. ¿Quieres saber algo más? Quieres saber algo más? Es porque eres la última persona a saber lo que estaba engrado en él. Esta estima ha sido destruida. Me mantuve un pedazo de árbol en el que preparé los glúfes. Todos los detalles están ahí. Pero este árbol podemos verificar lo que mi madre prometió. ¿Puedes darlo a nosotros? No, Domegad. No quiero decir que te disrespecí, pero no. No, no. Reneigse solo nos trae problemas, y te vas con ellos. Ellos te decepcionarán como ellos te decepcionaron, Lúrna. No quiero que ellos nunca se sienten con ellos. Ellos sufrieron mi vida, y por ellos, estoy forzado aquí. No quiero decir que te interrumpí. Nunca cuide el tiempo, que nos llegara ir a ver el tiempo. No quiero decir que te pierdas como tú. Puedo decir que te interrumpí. Lo que yo me siento. Hatchznare un tiempo y mirar. Aperto que te trae más tarde y ver a ir a ver. ¿Cómo mierda hago esto? A este no lo puedo convencer Pero... ¿Al jefe? ¿Al jefe? ¿Cual te da aquí, Malmanao? Nos encontramos Caradek Viste certo Viste que se esconde en los bosques Me lo conoce muy bien Como sé todos de mi compañía Su vida está en peligro Algunos mares de Tolome Are buscando y no se lascian a la paz Así es que ellos son los que se preocupen. ¡Duncas! No puedes dejar que él caiga en estos brazos. Él es uno de nosotros. Sé, pero mi papel como chief es preservar la paz en este pueblo. Estaba detenido por los renaixas probablemente solo se arregló su ángel. No quiero tomar el riesgo de traerlo aquí. Por favor, Duncas. Este hombre está terrorizado y nos refiere a ayudar por lo que nos mantiene en peligro. Por lo que tenga este miedo en Soibim, no lo puedo apreciarlo entre mis personas. Estoy desculpe en todo momento. ¿Es una cosa más? Ya no me pide ninguno. No. No. ¡Con Dios! No. 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 Pues nada Hasta que no tenga dos de intuición no puedo hacer nada Porque no lo quiero amenazar Qua valencia, ¿quieres probar? No lo quiero amenazar Y si no lo quiero amenazar No, pero aquí a la izquierda Hay uno Espera Creo que va a cortar Pero va a cortar cuando Cuando llegue al sitio Vale No voy a proseguir por las principales Porque hasta que no haga la secundaria De esta no voy a seguir Las principales Pero para ello necesito subir Unos cuantos niveles Una cosa y va a la otra siempre Voy a ir proinsular Porque me interesa ser proinsular Voy a cortar Con estos buenos amigos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao